Esta es una hora destacada que tienen que aprovechar Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Yo soy Yeji y espero que se encuentren estupendamente bien Ya pasó el Pokémon GO Fest este fin de semana, la verdad que estuvo brutal Tengo un video en proceso para esta semanita en lo posible, así que Atención, atención al canal que se viene interesante Espero que hayan sacado muchos Shinies en el GO Fest Iba a hacer un video al respecto, contando mi opinión, el día de ayer en la mañana Pero lamentablemente no tuve luz en todo el día y no podía grabar Me lo reservo para otra ocasión o por algún directito por ahí en algún momento Ahora sí, dejémonos de introducciones y vamos a hablar lo que nos importa en este momento Que es la hora destacada Como bien sabemos, todos los martes de 6 a 7 pm de la tarde horario local Hay una hora destacada, en este caso tocó Nosepass ¿Es bueno para PVP? ¿Es bueno para PB? Vamos a averiguarlo a continuación Pero primero que nada vamos a ver qué bonus trae esta hora destacada Vamos a ver que tenemos un doble caramelo por captura Ya por eso rinde jugar la hora destacada No solo por Nosepass, porque a veces se cuela uno que otro bicho O si tenemos Pokémon guardados en la caja También los podemos aprovechar para capturarlos ese momento Recordemos que Nosepass evoluciona con un módulo metálico ¿Sí? Módulo metálico no puede evolucionar de otra forma Si queremos un Nosepass para la liga de 500 de CP Vamos a necesitar un Nosepass 014 Nos queda en 500 de PC a nivel 21 Si queremos un Probopass, recuerden, evolucionando con el cebo metálico Queremos un Nosepass 01515 Y nos queda a nivel 28 con un CP de 1497 Hermoso la verdad Y si queremos un Nosepass ya para lo que viene siendo la liga ultra Bueno, un Probopass mejor dicho Necesitamos el 151515 O sea, el perfecto a nivel 50 Y nos queda en 2351 Como podemos ver, Maxea muy cerca de 2500 Así que bueno, hay que tener un poquito de cuidado Porque en los stats... Dicho esto, si pasamos a PbPok Vamos a poner Probopass en el buscador Y vemos que ocupa el puesto 206 Según PbPok en la Great League En la liga de 1500 Y lo llevan con Spark, Rockslide y Thunderbolt En este caso, no queda tan arriba en el top Porque hay mejores atacantes y defensores de este mismo tipo Lo cual es Bastion Como que lo aplaca un poco De hecho Bastion está en el meta Muchísimo más tanque Pero bueno, no se queden con esa idea De que Bastion es mejor, aunque sea mejor Probopass sirve mucho para esas, que se yo Copas Remix o copas temáticas Que entren cierto tipo de Pokémon Y Bastion donde esté bañado Probopass es muy, muy buena opción Sirve bastante en PbP Carga rápido, aguanta un montón Así que es para tener en cuenta, ¿bien? Interrumpo un segundito el video, muchachos Porque quería agregar esto de la Great League Remix En donde hay 20 Pokémon bañados Entre ellos Bastion Y si podemos Probopass en el buscador Vamos a ver que ocupa el puesto 60, muchachos Entonces, ahí ya tenemos un plus extra Para atrapar un Probopass bueno para PvP Lo llevan con los mismos ataques, obviamente Y gana contra Wigithof, Aranaquid, Frostlass, Lickiton y Beedrill Pierde contra Machamp, oscuro Wiscach, Registil, Marowak de Alola e Himno Obviamente pierde contra Machamp, normal también Este es como su mejor, su peor derrota, digamos Después la performance cambia un poquitito Ya lo van a ver más adelante en el video La del otro Probopass Y los stats obviamente son los mismos Después, bueno Continuamos con el video porque esto lo explico después Si desplegamos la pestañita Vemos que sus mejores matches son Skarmory, Nightells, DeAlola, Talonflame, Mandibus y Aranaquan Ojo, eh Y si vemos del otro lado Tenemos las que pierde Contra Deoxic de defensa Trevenant, Subblade, Warrain y Azumari Tiene una performance bastante, digamos Bien dentro de todo No se usa mucho como Switch en este caso Pero se puede usar mucho, muy bien DeLid 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 Como atacante Aguanta todos los cargados Es bastante tanque porque tiene 200 de defensa Imagínense, si este tiene 200 de defensa Imagínense cuánto es que tiene Bastion Que es mejor Tiene poco ataque 96 de ataque Y tiene 119 de vida Un poquita baja la vida Quiero decirles Pero está bastante bien Es bastante, bastante Bulky, digamos Acá dice bulky Que significa que es bastante Que aguanta, que aguanta Es bastante spammer Carga bastante rápido Creo que de 5 básicos Creo que he cargado De 6 A ver, ya les confirmo Carga de 6 básicos Un Rock Slide Y un Thunderbolt De 7 básicos Así que está muy, muy, muy bien También es bastante defensivo Como les dice acá Pierde un poco En lo que viene siendo La presión de los escudos Y es un poco volátil A veces puede ser un poco, un poco débil Si le agarra un Machamp Por ejemplo, un tipo lucha Este, te detona Te detona El primer ataque El primer tipo es Roca Y el segundo tipo es Acero Tiene debilidad por 4 a Lucha Debilidad por 4 a Tierra Y a Agua por 2, normalito Después tiene resistencia Tiene una banda Una banda de resistencia Lo cual es Veneno, normal Volador, Roca Psíquico, Hielo Hada, Dragón y Bicho Bien Nos pide 50.000 El segundo ataque Y Pokémon similares Como bien lo dije Bastiodon, Registir Stunfish De Galar Leiron Magneson, Shadow Leiron, Magneson Y Magnetal Así que, por ese lado Bastante débil Después el Shadow También ocupa el puesto 215 Ocupa un puesto Un poquito peor Por el hecho de que Bueno, aguanta un poquito menos Y se arranca en una lucha Es bastante, bastante Difícil de salir de ahí Y si nos vamos para Game Press Y analizamos a Propas En PVE La verdad que se queda Un poco cortina Si bien aguanta Muchísimo Como podemos ver acá Tiene 275 de vida De defensa Perdón Es un montón Pero tiene muy poco ataque Y tiene una defensa Regular Digamos, ¿no? Además de que nos llega A un CP muy alto Llega a 2351 No es la gran cosa Hay mejores De este estilo Como lo vienes Reyes Steel Bastiodon Por ejemplo No vale la pena Sinceramente Para PB Es más bien Un Pokémon Para PVP Pero si lo queremos usar Para PB Si nos pinta Subir a uno Nivel 50 Lo vamos a tener que llevar Con Rock Throw Y lo vamos a tener que llevar Con Magnet Bomb Si queremos ponerle Un ataque Bueno, el Thunderbolt O el Rock Slide También dependiendo De Rock Slide No, el Thunderbolt Más que nada Para tener una combinación A cero Trueno Pero bueno Está bien No creo que quieran Usar un Probopass Para PB Sinceramente Y ahora vamos a ver Cuánto pega Y cuánto aguanta Probopass Y vamos a empezar Por el top 9 Ya que el número 10 Es Bastiodon Y lo voy a dejar Para el final Del video Y ahora vamos a ver Cuánto aguanta Un latigazo De Liquidon Ya que es neutro No debería de hacerle Tanto daño Y Bastiodon Es un campeón Como ya lo dije Aguanta demasiado Es muy tangy Recordemos que estos son El top 10 De los metas En la Great League Ok Acá vamos a ver Cuánto es que le saca Un Rock Slide A Altaria Ya que tiene Stab El Bastion Y le saca Casi casi La mitad de la vida Le saca bastante Sinceramente Le saca mucho Ya que Altaria Es un Pokémon Bastante Bastante tanque Acá vamos a ver Cuánto le saca También Un Un Rush Un Thunderbolt A Wolverine Oscuro La verdad que le sacó Un montonazo Le sacó más De la mitad de la vida Lo dejó En amarillo Y acá en este caso Vamos a ver Cuánto es que aguanta Un Full Play De lo que viene siendo Scrafty Que ya vamos a ver Que no es mucho Ya que es un daño neutro Es un ataque tipo siniestro No le saca Demasiada Demasiada vida Así que está bastante bien Pero tengan cuidado Con esos counters De Scrafty Que bueno Los liquida Los cargados No sacarán mucho Pero si los básicos Acá vamos a tirarle Un Thunderbolt Al Medichamp XL Recordemos que es XL Y no le saca nada Muchachos No le saca nada Pero la misma cuestión Que con el Scrafty Tengan cuidado Con los counters Acá también Vamos a ver Ahora Cuánto es que le pega Un Rock Afilada Un Rock Slide A el War Rain Comunito Comunito Común Y le sacó La mitad de la vida Así que bastante Bastante bien Por ese lado También Y ahora vamos a ver Cuánto aguanta Una Bola Sombra De Trevenant Que es el ranking Número 3 Bueno el puesto Número 3 Según P.V.P.O.C. Y lo aguantó Muy 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 bien Muy 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 bien Y por Ante último Vamos a ver Si aguanta Si aguanta Un terremoto De Scrafty Scrafty perdón De Stonefix De Galar Cosa que ya le digo Que no No lo aguanta No lo aguanta Ya que es débil Por 4 a tierra No aguanta Ese ataque Y por último Vamos a ver El Rey de Reyes Que sigue liderando En el top Todavía esta semana Una onda certera De Registil Lo cual no lo va a bajar Lo va a dejar Con muy poquita vida Como para Llegar a tirar un cargado Por ejemplo Y eso sería Todo por el día De hoy muchachos Espero que les haya Gustado esta mini guía De propas Este cuánto pega Cuánto aguanta Que ya vengo Creo que unos 6 o 7 seguidos Todos los martes La verdad que Está gustando Eso me pone feliz Que les esté gustando Esta saga De videos De videos los martes Ya es costumbre No es costumbre Hacerlo todos los martes Si o si Pase lo que pase Y está genial Así que muchas gracias Por ver el video Y recuerden que Un like Se agradece Una compartida Muchísima más Suscríbanse A este canal Que me ayudan Un montón Y activen La campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Y nosotros Nos estamos viendo En otro video Y quizás uno más Más tarde No lo sé No lo sé Pero bueno Hasta la próxima Bye Chau